Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al canal. Hoy voy a contestar a una pregunta de un usuario del canal de YouTube, llamado Tommy, que me preguntaba lo siguiente. ¿Cómo pongo color a un vídeo en blanco y negro? ¿Vale? Este proceso, él me lo preguntaba a raíz de un vídeo de Filmora, y bueno, en Filmora no se puede hacer. Y en otros programas que son mucho más potentes con efectos de colorización, pues se podría hacer, pero también es bastante faena. Entonces, hoy os voy a enseñar un método que es totalmente automático y gratuito, que os permitirá coger una grabación antigua que tengáis por ahí y que queráis colorear, y darle color de una manera totalmente, como os digo, automática y gratuita, haciendo uso de la inteligencia artificial de manera totalmente online. Si que tengáis que descargar ningún programa, ni tener que pagar por el software, ni nada de nada, ¿de acuerdo? Esto es totalmente gratis. Es un proceso que va a ser un poquito lento, la velocidad va a depender de la cantidad de RAM que tengáis y de la velocidad de vuestra CPU. Y bueno, como muestra, deciros que el vídeo que vamos a tratar aquí en este ejemplo, dura 18 segundos, y el tiempo de proceso ha sido de aproximadamente 9 minutos en un Mac Mini, ¿de acuerdo? Entonces, tened en cuenta esto que os digo, a la hora de cargar vuestras secuencias, pues no os paséis, porque un proceso de 7 u 8 minutos puede llegar a costar perfectamente 3 horas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar en nuestra barra del navegador, que por cierto, como podéis ver aquí en pantalla, estaba viendo un vídeo del amigo Iván Cea del canal Riesgo Asturias, en el cual nos trae un nuevo juego del gran, bueno, gran, no, grandísimo Daniel Spadoni, y bueno, el juego es que es una auténtica pasada, como todo lo que hace. Pero bueno, vamos a nuestro navegador y vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir The Old DeFi, aquí lo tengo ya en la previa, The Old DeFi, ¿de acuerdo? The Old DeFi, aquí os lo dejo grande en pantalla para que lo veáis. Bueno, acudimos con el buscador y tenemos aquí una serie de resultados. El resultado que nos interesa es aquí donde pone Github o Github, como narices se lea, Github.com, Jantic The Old DeFi, a deep learning base project for Github. Bueno, pues aquí este es el que nos interesa, así que vamos a pulsarle y nos va a cargar el repositorio de Github. Aquí vamos a ir hacia abajo y vamos a llegar hasta aquí, donde pone The Old DeFi y la foto de esta señora. Y fijaos que aquí tenemos varias opciones, aquí pone Image, Artistic y Video. A nosotros la que nos interesa es la opción Video. Pero, ¡alto! Un momento, antes de empezar. El vídeo, que ya se me olvidaba, tenéis que subirlo previamente, pues por ejemplo, a YouTube. Así que, antes de empezar a procesar aquí, tenéis que mandar un vídeo a YouTube o cualquier otra red social que permita la subida de vídeos, ¿de acuerdo? Esto es importante ya que no estamos procesando el vídeo en nuestro disco local, sino que lo vamos a procesar de forma remota a través de los servidores de Inteligencia Artificial, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que yo, por ejemplo, aquí lo que he hecho ha sido lo siguiente. He subido este vídeo. Es un vídeo en blanco y negro que he bajado de la página pixabay.com y lo he cargado en mi página de YouTube. Y lo he cargado como un vídeo oculto. Atentos a las opciones de visibilidad. Podéis usar cualquiera, excepto privado. Si usáis privado, el programa no va a poder acceder al vídeo para procesarlo, ¿de acuerdo? Así que, primer paso, subir el vídeo, por ejemplo, a YouTube, ¿de acuerdo? Lo tenéis subido en YouTube como vídeo oculto para que no salga en vuestro canal y listo. Lo único que necesitáis es copiaros aquí esta dirección, ¿de acuerdo? Esto se queda ahí copiado y ya lo usaremos. Volvemos aquí, al programa de GitHub. Como os decía, vamos a entrar en la opción vídeo, ¿de acuerdo? Pulsamos en vídeo. Y ahora se va a cargar la página de GitHub. Aquí, esto viene en inglés. No lo traduzcáis con el traductor automático porque así no tendréis problemas de codificación, ¿de acuerdo? Y vamos a ver los pasos. Aunque esté en inglés, es todo muy fácil y es secuencial. Va un paso detrás de otro. Y solo hay que ir haciendo clic, 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 una vez detrás de otra, ¿de acuerdo? No tenéis que calentaros nada más la cabeza. Fijaos que aquí pone varias opciones que están entre paréntesis. Y cuando les pongo encima del puntero, se ve un botón de play. Pues hay que ir dándole play a cada una de ellas. Por ejemplo, le doy a esta primera y me dice, advertencia, este cuaderno no lo ha creado Google, ¿vale? Este cuaderno está cargando desde digital, en fin, nos da una advertencia. Esta advertencia le decimos que ejecutar de todos modos. Se pone a ejecutar, fijaos que esto está aquí en proceso, y cada uno de estos procesos a los que vamos a ir dando a play va a tardar un tiempo. Algunos tardarán unos pocos segundos, otros un minuto, minuto y medio, dos. El proceso depende, pues, entre otras cosas, de vuestra velocidad de internet. Por ejemplo, fijaos que este proceso ya ha acabado. Ha puesto una marca de check verde junto al botón de play y dice que ha tardado 5 segundos. A continuación, pues, marco aquí en los siguientes paréntesis el siguiente botón de play, ¿de acuerdo? Esto que estamos haciendo, fijaos, este ha sido rapidísimo. Bajamos de nuevo otro botón de play. Fijaros que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 botones de play, ¿de acuerdo? Tengo que darles a cada uno cuando haya acabado el proceso anterior, ¿de acuerdo? Fijaos, le voy a dar a este. ¿Y esto qué es lo que está haciendo? Pues esto está cargando en nuestra memoria RAM y en nuestro archivo temporal de disco duro el programa que nos va a ayudar a procesar el vídeo, ¿de acuerdo? De manera que no estamos instalando el programa en nuestro ordenador, sino que lo estamos cargando en la RAM y en el temporal. No se va a quedar instalado nada en él. Pero tiene que calcular. Fijaos que este proceso ya ha saltado mientras yo hablaba. Vamos a darle aquí al siguiente. Hay procesos que van a tardar muy poquito. Otros, fijaos, que aquí empieza a tirar líneas de código esto. Haciendo, pues, explicando lo que está haciendo. Pero bueno, esto no nos interesa. Lo que nos interesa es que acabe. Fijaos, este ya ha acabado. Damos al siguiente. Ya ha acabado también. El siguiente. Y así, proceso tras proceso, ¿vale? Algunos tardarán más, otros menos. Entonces es cuestión de que tengáis paciencia. ¿Vale? Pero, bueno, estos procesos primeros son bastante rápidos. El lento será el último que vamos a hacer. Que es el que tendréis que decidir ya si os vais al monte. Si salís a correr un rato. Si os vais a tomar un café. Si os vais a echar la siesta. En fin. Porque es un proceso largo. Os aviso. Si cogéis una secuencia de vídeo larga, va a ser muy, muy largo. Así que, si queréis practicar, coger vídeos de unos pocos segundos o de menos de cinco minutos. Porque si os vais a vídeos de una hora, esto no lo vais a poder hacer. O sea, no esperéis coger una película de Charles Chaplin, por ejemplo, El gran dictador. Y pretender colorearla. Porque no lo va a hacer. ¿De acuerdo? Se tiraría la vida. Esto es para pequeñas secuencias. Lo que sí que es cierto es que podéis coger una película grande y trocearla en trozos. Y dejarlo que cada día, por ejemplo, vaya haciendo un trocito. Y después juntarlo todo. Sería una opción. O trocearlo. Y dejarlo que vaya haciéndolo con varios ordenadores. Que también sería otra opción si disponéis de ella. ¿De acuerdo? Es una manera de acelerar el proceso. Pero esto es para vídeos cortitos. Ya ha acabado este, por cierto. Le damos al siguiente. Este no ha tardado casi nada. Y este otro último era un poquito más largo. Creo que en la prueba que hice me tardó como 33 segundos o alguna cosa así. ¿De acuerdo? Este, bueno. Ahí dice que ha llegado al 100%. Está pesando un poquito más. Y bueno. Sigue ahí cargando. Vamos a dejar que acabe. Y aquí nos pone unas instrucciones. ¿Vale? Que como os digo, están en inglés. Pero no nos interesan. Porque esto es bien fácil. Vamos a dejar. A ver si ha acabado ya. Bueno, no ha acabado todavía. Bueno, pues que siga acabando. ¿Qué es lo que tendremos que hacer con estas instrucciones aquí? Ah, mira. Ya ha acabado. Vale. Le ha costado 25 segundos. Bueno. Ya todos los procesos estos de Play. Que lo que ha hecho ha sido compilar el programa en la memoria. Para que esté listo para ejecutarse. Ya están acabados. ¿De acuerdo? Uno detrás de otro. Play, 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 play. Hasta que acaben. Y muestren la marquita verde de chequeo. Entonces. Ahora, a continuación, seguimos bajando hasta donde pone Colorize. Y aquí nos pone insertar texto aquí. Source. ¿Vale? Veis que pone Source URL. Que sería la URL donde tenemos colgado nuestro vídeo. En este caso lo hemos colgado en YouTube. Por lo tanto, ahora, como ya había copiado antes cuando he ido al vídeo de YouTube, el enlace. Pues le doy Control V. Este enlace se pega aquí. Es el enlace de mi vídeo en blanco y negro. Y aquí debemos desmarcar este Water Market. Este Water Market es para ponerle una marca de agua que editaríamos dándole a este lapicito. Pero, claro, eso va a hacer que subamos un archivo gráfico ahí para poner la marca de agua. Y que todavía se tarde más en procesar. Entonces esto no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Con lo cual la desmarco. Y si luego quiero ponerle yo una marca de agua, se la pongo ya en el programa de edición de vídeo. Que va a ser mucho más rápido. Luego tenemos aquí esta barra deslizante del Render Factor. Contra más a la derecha y más alto sea el número. Mayor calidad vais a conseguir, pero mucho más tiempo de proceso. ¿De acuerdo? Y bueno, pues la vamos a dejar como está por defecto. Entonces, una vez están los datos aquí ya puestos. Pues simplemente de nuevo al botón Play. Y esto se va a poner a calcular. ¿De acuerdo? Esto se va a poner ahora a hacer sus cuentas. Y como os digo, pues bueno. Esto, lo que queráis. ¿De acuerdo? Ir a tomarse un café, dos, un whisky. A comprar el pan. A aprovechar para limpiar los baños. O lo que sea. Yo, por ejemplo, me voy a ir a tomar la merienda. Y de aquí a un rato vuelvo. ¿De acuerdo? Venga, me voy. Hola, hola. Pues bueno, ya estoy aquí de vuelta. Me ha dado tiempo de dar de merendar a los perros. Y de ponerme el batín este tan famoso que tengo ya. Bueno, pues fijaos. Esto ha tardado 10 minutos para un vídeo de 18 segundos. ¿De acuerdo? Es un proceso lento. Así que es una cosa para tomársela, como os digo, con paciencia. Lo dejáis. El ordenador va trabajando por vosotros y él lo hace. ¿De acuerdo? Ya que la tarea no es nada difícil, como habéis visto. Solamente hemos hecho unos clics para compilar el programa en nuestra RAM. Y luego darle a ejecutar con el vídeo que le hemos dicho que tenía que coger. Nada más. O sea, que él ha trabajado por nosotros y nosotros hemos tenido tiempo libre para hacer lo que sea. Un vídeo de 8 minutos, pues como os digo, 2 horas y media o 3. Tiempo, pues para hacer vida social. Oye, tomad unas cervezas con los amigos o lo que os apetezca. Así que, bueno, nuestro vídeo ya está. Pero ¿dónde está nuestro vídeo? Nuestro vídeo está en la nube. ¿De acuerdo? Entonces, para poderlo obtener, pues tenemos que descargarlo. Para ello acudimos aquí a la izquierda. Y en esta carpetita de aquí, el último icono que hay justo debajo, hacemos clic. Entonces, dentro de esta carpeta, tenemos la carpeta The Old Defy. La abrimos. Dentro de la carpeta The Old Defy, vamos a acudir a la carpeta Vídeo. Y dentro de esta carpeta Vídeo, a la carpeta Resultado. ¿De acuerdo? Entonces es, Carpeta, The Old Defy, Vídeo, Resultado. Y dentro de Resultado tenemos otros archivos. Son Vídeo MP4 y Vídeo no Audio MP4. Pues vamos a coger este Vídeo MP4, le vamos a dar botón derecho y botón Descargar. Esto va a empezar a procesar aquí para la descarga. Y ahora nos pedirá permiso para descargarlo. Por defecto lo va a descargar en la carpeta que tengamos asignada para descargas. Ya sea en Windows o en Mac. Pues, por ejemplo, en Windows será en mis documentos descargas, imagino. Y en Mac, pues en descargas. O donde lo tengáis puesto, si lo tenéis personalizado, a cualquier otra ruta. ¿De acuerdo? Donde sea vuestra carpeta por defecto de descargas. Bueno, a ver, aquí se lo está pensando. Está descargando ahí todavía un cuarto. Bueno, esto ya ha acabado de descargar. Y puedo ver que aquí, en la carpeta de descargas, tengo un vídeo que se llama Vídeo MP4. Voy a darle a este vídeo para que me lo muestre en el Finder. Como podéis ver, está dentro de mi carpeta de descargas. Y lo voy a reproducir. Y ahora fijaos en el resultado final. Bueno, pues el vídeo, fijaos qué nivel de detalle. ¿Vale? Son unos colores así, antiguos, como estas películas que vemos del oeste que colorizan. ¿De acuerdo? Pero fijaos lo que ha hecho la inteligencia artificial. Ha detectado las tejas, pues como tejas, con su color de teja. Ha detectado aquí estas manchas verdes, ¿vale? Que sería el moho del tejado. El gato y la pelambre. Bueno, pues su pelambre es un poco chambrosa, ¿vale? De un gato de la calle sucio. Pero bueno, oye. Que además, por cierto, ahora que me fijo, este gato está ciego de un ojo. Porque aquí le falta la rayita, ¿no? A ver si la tiene o es un fallo de defecto de vídeo. No. Efectivamente. Le falla la rayita del ojo. O sea, que hasta el ojo está mal y ciego ahí. El fondo verde, bueno, pues estaba desenfocado. Pero lo detecta, pues como hierbas, ¿no? Esto vertical que debían ser unos cactus. Aquí esto negro que es un neumático. O sea, que lo ha coloreado magníficamente. Con unos tonos, sí, algo apastelados, ¿no? De las películas del Far West estas que coloreaban. Pero oye, perfecto. Y no hemos tenido que hacer nada más que unos clics detrás de otros. Y luego, pues, esperar un ratito. Y ya está. Así de fácil. Pues nada, chicos. Espero que os guste esta solución para colorear vuestros antiguos vídeos. Y nada. Ya sabéis. Cualquier duda, preguntad en los comentarios del canal. Que yo siempre estoy dispuesto a contestar de la manera más rápida y mejor posible. Venga. Un saludo. Y cualquier otra pregunta, en los comentarios, por favor. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!